Es momento de saludar a Gabriel Catopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Muy bien. Gabriel, bueno, el Gobierno Nacional ha decidido de alguna forma paralizar la obra pública. ¿Cómo esto le está impactando a la Provincia de Buenos Aires en concreto? Bueno, es muy grave lo que está pasando. Son más de mil obras que estaban ejecutándose en la provincia con fondos nacionales. Eran obras que veníamos ejecutando, bueno, en mi caso, cuando estábamos en el Ministerio de Obra Pública de la Nación con la Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de rutas muy, pero muy importantes, como la autopista Presidente Perón, la ruta nacional número 3, la ruta nacional número 5, rutas que son estratégicas para el desarrollo productivo. Me tocó estar ayer en Bahía Blanca y recorrer una obra vial fundamental, que es el Paso El Cholo, que es la obra vial más importante en la historia de Bahía Blanca, para conectar el puerto de Bahía Blanca, el polo petroquímico, vincularlo con la ruta 3 que va al sur de nuestro país. Y esa obra me tocó recorrerla ayer y ver cómo estaba absolutamente paralizada, ya sin el obrador y, bueno, y con una preocupación que es obra que se para, obra que después cuesta mucho, mucho volver a poner en marcha. Y también el testimonio de los empresarios que lo que nos van diciendo es que están tomando la decisión de despedir personal y advirtiendo que ese es el capital más importante que tiene una empresa de la construcción, que le cuesta 20 o 30 años formar. Estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de maquinistas, de operarios, que van de alguna manera sufriendo esta decisión que es inexplicable, porque la verdad que en el mundo cualquier país, cualquier potencia, piensa y mira hacia adelante y hacia el futuro a partir de obras de infraestructura, de inversiones en energía, en rutas, en caminos, con lo cual no tiene ninguna explicación que, en ningún aspecto, pero mucho menos en materia de obra pública, pongamos una planilla Excel por delante o como regla a cumplir. Gabriel, está ocurriendo también que desde el oficialismo se ha decidido atacar prácticamente a todas las provincias, ¿no? con este aumento de la tarifa de colectivos, por un lado, ¿no? Ahí impacta a todas las provincias del interior, con la posibilidad también de que esto impacte en la provincia de Buenos Aires, porque hoy Adorni habló de hacer una corrección también en la tarifa del boleto de AMBA. Y por otro lado también lo que pasó es que se atacó el fondo de incentivo docente, ¿no? Porque no se le giró a la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, ¿cuál es la lectura política de este accionar del gobierno nacional? No, la lectura es que es un gobierno y un presidente que están, bueno, que están castigando a las provincias, asfixiando a todas, en particular a la provincia de Buenos Aires, y no entienden que no castigan a un gobernador, que castigan a trabajadores, a docentes, a comerciantes, a usuarios del transporte público, en esta provincia y en cada provincia, que detrás de cada provincia hay provincianos, hay una vida, y que lo que está ocurriendo es que ya no hay más de dónde hacer el ajuste en una familia, porque con el mismo bolsillo tienen que hacer frente al aumento de la luz, al aumento del gas, ahora al aumento del transporte público, muchos al pago de la prepaga, y la realidad es que, no hay bolsillo que alcance, la realidad es que la situación es absolutamente inviable, y que nosotros estamos convencidos de que no es el camino, que la Argentina sale adelante, no ajustando. A ver, ahí lo perdimos. Ah, Gabriel Catopodi. Marcha obra pública. Hola, hola. Sí, ahí lo estamos escuchando. Hola. Ahí lo escuchamos. No, poniendo en marcha obra pública y garantizando que la obra y que las inversiones en las provincias no se ajusten. Catopodi, ¿cómo se le hace frente a este gobierno? Digo, pensando ya en cómo se puede posicionar de alguna manera el peronismo. Se está hablando, ¿no?, de la necesidad de conformar un nuevo peronismo, y la pregunta es, ¿es necesario conformar un nuevo peronismo para hacerle frente a este gobierno? No, a mí me parece que para hacerle frente a este gobierno lo primero que tenemos que hacer es acompañar una expresión social que se va poniendo en marcha, lo vimos el 24 de enero con el paro general, lo vemos todos los días con distintos sectores que van reaccionando y reclamando por sus derechos. Me parece que el rol de la política hoy es acompañar, estar cerca, escuchar y poder de a poco ir dándole un sentido político a esa expresión, organizando a los industriales que tienen que entender que la defensa de la industria nacional es lo que les va a permitir a ellos volver a tener sus empresas de pie, organizar a los estudiantes que tienen que seguir defendiendo la educación pública desde las universidades y desde cada ámbito. Me parece que la tarea de la política pasa por ahí. Y en el caso del peronismo, bueno, yo soy de los que creo que, bueno, mucho del descontento que empieza a ocurrir con estas medidas de mi ley, hoy, bueno, tenemos que poder contener, ¿no? Hay un descontento que tenemos que definir dónde queremos que vaya y no podemos permitir que vaya ni a la frustración ni a la reacción de la antipolítica. Es la política, es la tarea de la política la que tiene que encomendar ese trabajo de ir a ese enojo y a esa frustración, a ese votante de mi ley que empieza a ver todas estas medidas con mucha preocupación. Catópolis, hay algunos, ¿no?, que elogian de alguna forma este coraje que tiene Javier Milley, esta característica de ser políticamente incorrecto, ¿no?, algo que en algún momento tenía el kirchnerismo, si se quiere, ¿no? Era el kirchnerismo el políticamente incorrecto, el que tenía coraje para hacerle frente a ciertos poderes establecidos, ¿no? ¿Ve esa condición, ve esas características en Javier Milley, salvando las distancias de después, o no las salvemos a esas distancias, ¿no? Digo, es corajudo ante quién, ¿no? ¿Pero ve algo de eso en Javier Milley? No, yo lo que veo sí es que él, no sólo que canalizó ese enojo y ese malestar social que existía en la campaña, sino que además, bueno, ha expresado bien la idea del cambio, ¿no? Ha expresado, ha representado, ha interpelado bien ese sentimiento que existe en la sociedad y que habla de manera muy sencilla de que las cosas hay que cambiarlas en nuestro país, de que hay cosas que están agotadas, de que hay un sistema que no dio respuestas a muchísimas necesidades. Me parece que ese sentimiento él lo ha podido conectar y creo que es así, tiene que ser una disputa del peronismo. El peronismo no puede entregar la idea del cambio, de la transformación. El peronismo tiene que entender que tiene la tarea de representar hacia adelante, de expresar hacia adelante. No es la corrección de lo anterior lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es construir propuestas y programas, acciones concretas de cómo queremos encaminar la Argentina hacia adelante. Y en ese camino, bueno, no tengo dudas que la idea del cambio, de la transformación, de algo que está permanentemente en movimiento en nuestra sociedad, tiene que ser, bueno, un insumo y un eje. El peronismo, la categoría de trabajador clásico en los términos que el peronismo supo representar, bueno, va cambiando de manera muy vertiginosa. Y entonces, las chicas que trabajan hoy con uñas esculpidas o el pibe que está programando con videojuegos para vender al exterior o para vender en el mercado interno, bueno, tiene que también sentir que el peronismo da cuenta de esas realidades que van cambiando, de nuevos desafíos y de nuevas demandas. Siempre el peronismo ha sido, bueno, un movimiento, una expresión política que supo renovarse, ampliarse e incorporar nuevas demandas y creo que esa es la tarea que tenemos que dar. Gabriel, lo hemos visto en varias oportunidades, usar el transporte público, ¿no? Y hablarle a la gente ahí, en ese espacio, en la calle, en ese espacio público, que es el transporte público específicamente. ¿Cómo es el trato con la gente? Digo, ¿no es normal ver un funcionario tomándose un tren, tomándose un colectivo? Mira, lo hago desde hace muchísimos años, lo hice en campaña, lo hago permanentemente, de hecho uso el transporte público muchas veces, y es, sí, una manera de estar cerca, de estar en contacto, de entender que además el transporte público es como un lugar de encuentro de la comunidad, ¿no? Porque todos de alguna manera usamos, digamos, el pibe que va a la escuela, el pibe que va al boliche, el trabajador, la ama de casa, el jubilado, muchas veces el comerciante, y me parece que también es una referencia, ¿no?, ver qué está pasando, ver qué se está planteando, tener ese pulso, esa cercanía, ese contacto, qué está pasando incluso en este momento donde el aumento de la tarifa, bueno, va generando, es una evidencia muy concreta, muy real, de cómo el ajuste va a golpear tu vida todos los días, ¿no? Es algo cotidiano, es algo que te va comiendo día a día, tener que ir a recargar la tarjeta SUBE y entender que viajar es lo único, que vos no podés dejar de hacer, que el que no viaja, que el que no usa el transporte público es porque ya no tiene mucho más para hacer en su vida cotidiana, que es golpear la tranquilidad mínima cotidiana que tiene un argentino y una argentina, por eso la gravedad de las medidas que se están tomando, y por eso la necesidad de que se entienda que, bueno, definitivamente el ajuste no solo no lo está pagando la casta, sino como habíamos planteado en la campaña muchísimas veces, bueno, lo están pagando los trabajadores, lo está pagando la clase media, lo están pagando los que menos tienen. Gabriel, le agradecemos estos minutos con la radio de las madres. Gracias, Eva, un beso grande.